Uno de los proyectos más importantes en los que trabaja el Instituto de Biotecnología del Intacastelar es en el del genoma del tomate. Los técnicos han logrado descifrar la secuencia del fruto y explican qué es y cuál es la importancia del logro. Está constituido por las moléculas que conforman los distintos cromosomas y esas moléculas son moléculas de ADN, que es el material genético hereditario, y están constituidas a su vez esas moléculas por cuatro letras, cuatro nucleótidos. Estudiar ese genoma significa, una de las maneras de estudiarlo, significa conocer el ordenamiento de cada una de esas cuatro letras a lo largo de las distintas moléculas que conforman los cromosomas, en este caso el tomate. El trabajo realizado hasta el momento ha presentado grandes avances, aunque aseguran que aún están en pleno desarrollo para seguir estudiando su precisión. A partir de esto se abrieron líneas de investigación al respecto, tendientes a mejorar aspectos sanitarios, productivos y de calidad. Uno puede utilizar la información de la secuencia del genoma tanto para, en principio, conocer esos procesos y posteriormente poder modularlos en beneficio de, por ejemplo, tomates con mayores niveles de vitaminas, frutos con mejor sabor, frutos con una vida en la estantería mayor, o con algunas cuestiones que tienen que ver con el cultivo mismo, por ejemplo, con la resistencia a enfermedades en el campo. Pese a ser una especie autóctona de Latinoamérica, con una diversidad que abarca a más de 2.300 especies, el cultivar del cual se extrajeron los tomates, a los cuales se le descifró el genoma, el Solanum lycopersicum, fueron dejados de utilizar en la década del 60. Por eso, junto a la Universidad Nacional de Cuyo, el INTA busca rescatar algunos cultivares que pueden servir en la recuperación de esta producción. Conociendo la secuencia de esos genes, conociendo cuál es la estructura de esos genes, uno puede empezar a entender cómo estos procesos o estos mecanismos de síntesis de estas moléculas que son beneficiosas para la salud, se llevan a cabo en los frutos de tomate. Entonces, a partir de conocer esos procesos, uno puede saber cuáles son, por ejemplo, las condiciones ambientales que los modifican y saber cuáles serían, por ejemplo, las mejores condiciones ambientales en las cuales, cultivando tomates de una determinada variedad, uno puede obtener, por ejemplo, tomates con niveles de vitaminas más altos. ¡Gracias!